Hola, aquí estamos en la segunda parte. En la anterior me mataron y por eso estoy aquí en la segunda. Vamos a caer en el mismo lugar a ver si tenemos suerte. Y eso. Bueno, un corte hasta que caigamos. Aquí ya caímos. Aquí ya caímos. Y aquí estoy grabando, formando. Y aquí seguimos, ya terminamos el corte. Hace rato iba pasando un auto. Para los que no saben, en este juego hay muchas armas, muchos autos, actualizaciones, muchas cosas. Como acá hay people. Significa un viejo. Aprenda y explore con Baby Bird. Críbete ahora. ¿Cuál será el color de hoy? Nos encanta este juego y no queremos. La regla sobre religión y solo uno guiará. Así que vamos a esperar a ver cuál eligen hoy. Vamos a esperar a ver cuál el color de hoy. Vamos a esperar a ver. Vamos a esperar. ¡Gracias! 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 Yo estoy laja aquí No sé cuándo me cargará Estoy muy laja Capaz que ya esté muerto Capaz que no, nadie lo sabe Ahí está, miren Me cargó Por fin Por fin Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser fal... Esto no me gusta Como decía ya Matamos a dos Y vamos a ver si la ganamos Vamos a un buen lado porque mi sobrina está viendo videos Y el internet va mal Si ven atrás De los tres espectadores que están Allá al lado del mapa El ping SS Y eso Espere Es que yo sin ti Y tú sin mi Dime quien puede ser feliz Esto no me gusta No aguanto Y vamos a otro Una motilla Perdón Que yo sin ti Indúceme Dime quien puede ser feliz Que eso no me gusta Dime quien puede ser feliz Y tú sin ti Y aquí ya hemos vuelto el corte que hicimos anterior, estamos de vuelta muy caro. Hola gente de Youtube, hola gente de Youtube, yo soy Flavio y aquí estamos en un nuevo video y un gameplay de como les voy a enseñar a como jugar Free Fire, a los que no saben que son principiantes se le ocupa con ropa blanca y le componen un personaje común, pero no hay que ir ganándoselo, ganando oro, comprar un montón de cosas y conseguir skins, vouchers de diamantes, de las armas, de luxuriales de oro, que hay tickets de oro también, muchas cosas. Y eso es lo que quería enseñar hoy, como conseguir muchas cosas más. Lo primero lo primero, cuando matas a uno te dan una torta, que con esa torta puedes cambiar un emote, que es el que estaba haciendo, y un casco. Y creo que también una granada. de la mano. De la mano. Me perdí Vamos a nuestro corte y entramos en otra partida Chau Hola, quita más nueva Yo les voy a mostrar Toda mi sopa Empezando desde la cabeza La goza que es esta La que tengo yo, que tengo todo el kit aquí Tengo también esta Esta que también tengo todo el kit Si quieren me lo pongo Miren Ahí Tengo esta Esta, esta, esta Y esta Y esta que también tiene un kit Que miren como me queda Tengo esta, esta y esta Y esta la última Pero me gusta esta Y ahora vamos con Tengo esta Tengo esta Esta es la que tengo puesta Esta, esta, esta Esta, esta Esta, esta Y esta Esta es una de las que más me gusta Esta, 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 esta Esta, esta, esta Esta, 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 esta Y esta, 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 esta que te la dan en un look Que ya se la voy a mostrar También tengo esta También tengo esta También tengo esta Pero lo que más me gusta ocupar con este Es esta Y aquí tengo un beso Eso Eso Y bueno Y aquí tengo muchos pantalones Ya son Y ahí Y ahí Y ahí Este es el del principio Bueno Y aquí tengo esto Y 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 con esto También tengo este kit con este también que es este con este también tengo un kit también es este también el que yo les mostré y bueno y ahí estaría todo eso bueno si les ha gustado suscríbanse, dale like y nos vemos